Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Bob Machin Y aquí Surge, que más gente, bueno bienvenidos como siempre a las personas nuevas que llegan a suscribirse Muy felices de que esta familia esté creciendo tan rápido, estamos en nuestro mejor momento del canal Después de darle un año muy parejo, hemos tenido muchos logros, altibajos, bueno muchas cosas, muchas cosas diferentes Y llega lo más importante en este momento que en el canal, que es esta luz azul Y bueno, un saludo para las Cienci Owners, y los Cienci Owners sin ustedes, esta luz azul no sería posible Todos han sido logros hechos en equipo, esos logros siempre hemos dicho que no son nuestros Son de todos, así que cada vez que este canal se pone más chimba, más engallado, mucho mejor Es algo que hemos logrado todos y todos Claro, es por las personas, por el apoyo que nos dan y pues porque nos da, realmente no económicamente Esto es más de corazón, y porque hemos podido crecer Animal más allá del canal Pero bueno, muchos años, llega el video oficial de Beso Hace poquito reaccionamos a la canción sin video oficial, y pues nos alegra mucho que una canción de esta categoría salga con su video Yo reaccioné a la live performance de los BMAs, que están bien chimba Reaction fandom, ¿no? Una nueva... La nueva sección acá, el muchacho Síganme, síganme ahí, arroba nickmelomusica en Instagram, nos estamos viendo todos los de Cienci Owners Y las de Cienci Owners, y les paso mi Whatsapp Bueno, vamos a ver Tienen fondito azul como nosotros, muchachos Está chico Fondito azul Una nueva televisión Bueno, ¿qué opinan de ese recuadrillo ahí? Es como medio funny el asunto Es funny, es funny El show de Miami, el talk show Sí, 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 sí Como el show de la noche, ¿no? Sí Y que eso que está atrás nunca es real, sino es como unos plotters, unas pantallas ahí que... Para ahí la sensación Yo tengo que decir que, como que el Luke and Philz estaba viendo en ese momento como una sala de los 2000 Por el televisor y todo Es más viejito ¿Sí ves? Qué chimba Está muy chiva Ay no, todos están... Está bueno, ¿no? Disfrazados Hasta también Sí Pero el maquillaje está como a propósito, hecho de forma... Sí De forma... Mal hecho, sí Como decimos acá en Colombia, está muy brocho Pero esa es la idea, es porque se ve funny Es para reírse esta vuelta La paleta de colores es brutal, del vestuario Lo siento que hay... Uy Le hicieron el feo ¿Sabes a quién se parece? A quién Enrique Iglesias Madre Con poco, un poco Con esa pinta se pareció Con tanto, tanto Enrique Iglesias Iglesias por allá, el peri Pero más viejo, obvio De Hero No, sí, sí Señor Eric Brian Colón Representando a Enrique Iglesias Conquistando a Fiona Eric se parece mucho a ahí Enrique Iglesias Qué impresión Ah, es que están en la boca Ah, caramba Ah, ya entendimos Se escaló el asunto Bueno, buena actuación ahí Medio funny también Del asunto Sí, total Me gusta Se chanteó, me gusta Crislo, pero bien Mi chanteo es muy chistoso Tengo que decir que yo amo La mala actuación Que están teniendo Como que es a propósito Sí, es muy a propósito Pero es muy chimera Lo que hablábamos de hacer La serie de Animal Como súper exagerada Con las actuaciones Oh no, te fuiste con otro Me fui con otro A mí siempre Este tipo de arte de bailes Me recuerdan como a Bobo De J Balvin Sí Que es como Este tipo de actuaciones J Balvin nunca ha sido Un buen actor Hay que admitirlo Pero tampoco ha intentado serlo Sí, tampoco ha intentado serlo Pero cuando lo ponen a ser de actor Como que siempre atendimos Así el papel Como chistoso Sí, como chistoso Que me recuerda mucho A esto que Yo no lo había visto En esta faceta, ¿no? A nivel video No, ¿vos sabes? No me acuerdo No lo habías visto así No me acuerdo Y chimba ¿Qué es eso? Bueno, hay como tres espacios, ¿no? Puntuales Está este espacio de los televisores Que es como el cover art Con el que lanzaron Así es Que se ve mucho mejor En este espacio Que en la producción final Mira, cogemos Cogemos muchos de esos fotogramas Con esa foto encuadrada Y queda muchísimo mejor Que el cover art Sí, yo no entiendo Es que Brutal Es que tenemos que Muy extraño A ver, la paleta de colores Me encanta esa paleta de colores Es brutal No, los outfits Es muy poderosos Los outfits están buenos La locación también La iluminación también Es una cuestión De la foto fija La foto fija Que tal vez no se planea O sea Nosotros Nosotros que hemos estado Como en esa En esa posición De diseñar portadas Para artistas Es muy importante El insumo Que es la foto fija Del video Y muchas veces Cuando no se planea Cómo se va a diseñar La portada Pues el fotógrafo Simplemente toma fotos Pero no pensando En que van a ir a parar En una portada Y eso después genera Un perjudicial Total, total Totalmente De acuerdo ¿Será que al final De los outfits así baratos Como que suman un montón Para el video? Sí, para la estética Quizás Así como medio funny Eso es un programa Tipo Laura en América ¿No? Sí, sí, sí Como cerrado Sí, como de vainas De relaciones ahí Me recuerda a ese tipo Eso me recuerda mucho A la máscara Sí, señor Cien por ciento Como una referencia A la máscara Brutal 4 Channel 4 Channel se llamaba El canal, ¿no? 4 Channel 4 Channel 4 O 4 Channel No se llamaba 4 Channel Bueno, antes de continuar Con este asunto Suscríbanse A la gente que le gusta Ciencio Estamos reaccionando A todo lo de Ciencio Todo Todo lo que nos piden Por ahí Estamos muy activos Con ellos Entonces si a ustedes Nuevo le gusta mucho Ciencio 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 Activense Ya mismo aquí Suscríbanse a este canal El canal oficial De ahora en adelante Es el canal oficial De los y las Ciencio Cien por ciento Ya, lo pusimos nosotros Este es el canal oficial De los fans De la música Particularmente De los fandoms Y tenemos una sección Muy chévere Que se llama Reacción fandom Para que la manejen Acá con el señor Nick Melo Entonces si usted Pertenece al fandom De Ciencio Pues Podría haber de hecho La reacción, ¿no? Le vamos a dar mucho Mucho amor Y sé la reacción A los BMAs Y voy a estar sacando Entre uno y dos Videos semanales De reacción fan Por y para ustedes Muchos más artistas De repente Tini No sé Ladis Sebastián Yatra Pero Ciencio Principalmente también Bueno, voy a comenzar Yo con mis tres comentarios Sobre el video Sí, pues no Ya al audio reaccionamos Entonces la gente Que quiere ir a ver Esa reacción Pues que vaya al audio Bueno, número uno Me encanta ver esta faceta Divertida de Ciencio Siento que ellos Como que si la explotan En sus redes sociales Pero no se había visto Explotada como en un Proyecto ya De videoclip O por lo menos Yo no lo había visto Entonces De ese lado Me parece que es una apuesta Interesante Definitivamente no me imaginaba En el segundo lado Definitivamente no me imaginaba Esta canción Con este tipo de video Como que es una canción Que uno se imagina Como más romántico Total, valosa Pero le aporta Pero pues le da Como un nuevo mood Como que es divertido Es un video tal vez Que no se puede repetir Solamente para regresar De los outfits De cada uno O de los looks Que cada uno tiene Puntualmente aquí El look que le hacen A Zabdiel Me parece que es De los más divertidos Como a nivel De la Del maquillaje Y en tercer punto Pues me parece Que A ver Que más podría Estar Creo que los outfits Es algo que me gustó mucho Me parece que los outfits Que utilizan los muchachos En especial Como cuando están En esta En esta parte Pues como que es muy urbano Pero urbano joven Me parece que Que están muy bien elegidos Cada uno se distingue Como por Como por Su apariencia Entonces me parece Que le apoyan Bastante bien al video Como esta toma Que es un poco La más salida Si se quisiera decir De la narrativa Totalmente Bueno A ver Que me pasa A mi me gusta mucho Sobre todo Esta locación Tengo que decirlo Como que esta locación Y la locación En la que están viendo Televisión Son las que más me gustan Lo otro pues Es como todo un universo Ahí paralelo Que ocurre dentro De la televisión O algo que no me gustó Tengo que decirlo Y es la manera De integrar La pantalla Al televisor Porque pues Como que eso Eso sí No se debería ver Tan falso Y es como que ellos Están viendo En una televisión Y yo siento que Muchas veces Como que No le invierten Los segunditos más O el trabajo extra Que requiere En que de verdad Parezca realmente Que uno lo está viendo En un televisor Pero eso ya pues Es una cuestión De postproducción De video Que pues No es una cosa Tan relevante Tengo que decir Que de acuerdo con Serge Me gusta mucho Este outfit De este fotograma Y pues que Se nota que ya Tienen mucha química Los muchachos Entre ellos De tanto trabajar juntos Se llegan a amistad Y pues está Está bien cool eso Y pues también Resaltar el asunto De involucrar Ese factor funny En los videoclips De ciencio Que no lo habíamos visto Tanto Bueno antes que todo Tienen un product placement Acá otra vez de fila Que no sé si están Trabajando con fila Yo me imaginaría que sí Pero raro porque Aquí salen Creo que salen Como con heridas Más que un product placement Es como un endorsement Como que los acompañan Es un endorsement Es como un endorsement De fila Porque no hay Como un close up así Es como un endorsement De fila Que lo que hablamos La vez pasada Fila como que se vio con toda Tiene una ropa urbana Muy cool Fila Porque estaban abajo Hablando del video El video me gusta mucho Me gustan los fotogramas Me gusta la idea Me gusta la dirección de arte La verdad es que soy fan Del guion totalmente Como que ver un video Tan funny Me despierta ganas De volverlo a ver Porque me hace reír Me hace notar De repente Ciertos aspectos Que me gustan Y que digo Oiga me pude perder de algo Lo voy a volver a ver Para detallarlo Entonces soy jurado Al director del video Por esto Totalmente de acuerdo Con Search Yo no me esperaba Un video así Me esperaba un video Muchísimo más Como sensual Pero creo que el video Le está aportando Un montón al tema Porque de repente Como que se acerca A esta temática Desde otra forma Entonces la aproximación Me parece que es Totalmente correcta Un shout out Para los chicos Que chimba de acting Me gusta muchísimo Lo que estoy viendo Y ojalá que sigan Desde la parte audiovisual Por estos lados Que me gusta muchísimo Lo que está pasando O sea que se involucren Muchísimo más Como en los videos En el sentido Del acting funny Me parece que Les puede funcionar Entonces bueno Me gusta muchísimo Pero lo importante No es lo que digo yo Sino lo que dicen ustedes Así que ya mismo Dejen sus comentarios Aquí en la caja de comentarios Like si les gustó La reacción Dislike si no les gustó Y suscríbanse A este Su canal Canal oficial De la ciencia Y los amantes De la música Así es Bueno recuerden Que yo soy Pop Machine Yo soy Nick Mello Y aquí Search Yo soy Bogotá Colombia Los que nos vemos Muchos de todo por hoy Chao Chico